En el marco de las conversaciones que se realizan actualmente entre el municipio de Zipaquirá y la Embajada de Cuba para la firma de importantes convenios de cooperación en educación y turismo, en las instalaciones de Catedral de Sal, miembros de la Delegación Diplomática del País Caribeño realizaron un conversatorio dirigido a los profesionales de turismo de Zipaquirá. Desde hace ya varios meses para traer la experiencia exitosa Cuba a Zipaquirá y poder hacer un convenio internacional en cuanto a la educación enfocada hacia la excelente atención y la calidad que merece un destino como Zipaquirá. Esa es la intención. Para entender por qué Cuba es un destino turístico por naturaleza, hay que entender primero la ubicación geográfica que tiene como parte de la entrada al Golfo de México. La entrada a las Américas. Todo el patrimonio cultural, histórico y natural que albergamos y todo el desarrollo de educación, de cultura, del respeto y el mantenimiento de nuestras tradiciones hace que el visitante se interese mucho más por visitarnos, por estar allá con nosotros, pero además para que repita. Como todo proceso se arranca con esto, con la convocatoria a los interesados de la actividad turística, a los prestadores de servicios turísticos, operadores, en fin. A todo el gremio en un primer diálogo que conozcan la experiencia Cuba como lo acaban de exponer la comitiva y lo que vamos a hacer en este momento, una reunión, un conversatorio más que todo, una charla muy amigable que expongan objetivamente. Sí, hay dificultades, hay cosas por mejorar en el destino Zipaquirá, claro que sí, lo sabemos, lo reconocemos, pero para eso se está trabajando y para eso se toman este tipo de acciones, de tomar ejemplos de destinos de nivel y de carácter mundial como Cuba. Así mismo se invita a todos los visitantes a la primera maravillada de Colombia para que disfruten de Cuba este próximo 21 de diciembre, 180 metros bajo tierra. Vamos a ocupar acá una muestra de nuestro país, una pequeña muestra de nuestro país, mostrar el turismo, pero mostrar también cultura y mostrar gastronomía. Si podemos, traeremos de Cuba artistas, podemos hacer algún tipo de coloquio con un escritor, pero también queremos traer música. Aquí hay agrupaciones de cubanos que residen en Colombia y que practican la música cubana y que lo vamos a convocar. Igualmente tenemos varios negocios de cubanos que en la parte gastronómica y también nos van a estar acompañando, además el personal de la embajada que estará acá y nosotros propiamente.